Este video demuestra cómo utilizar la ruta Guíame para crear una imagen. En este video encontrará la orientación y los detalles sobre cada uno de los pasos. Para empezar, haga clic en Guíame. Elija si desea crear un archivo de respuesta SysPrep o importar un archivo de respuesta previamente configurado. Aquí seleccionaremos Ejecutar Unattend XML Creator para crear el archivo de respuesta y haremos clic en Siguiente. La función Ejecutar Captura Automática permite capturar automáticamente la imagen al final del proceso actual. Si no desea capturar la imagen, no seleccione esta opción. Haga clic en Siguiente. Ahora tiene la opción de crear una unidad USB de arranque de Image Assist que le permite capturar, probar y restaurar imágenes de forma local. Seleccione Crear unidad USB de arranque y haga clic en Siguiente. También puede incluir Support Assist en la imagen. Dell Support Assist automatiza la asistencia de Dell mediante la identificación proactiva de problemas de hardware en portátiles, computadoras de escritorio y tabletas de Dell. Para incluir Support Assist en su imagen, seleccione Instalar Support Assist y haga clic en Siguiente. La página de resumen muestra las selecciones que ha realizado. Si es necesario, puede modificar las selecciones en este momento. Para seguir con el siguiente paso de la ruta Guíame, vea el video Creación de una unidad USB. Para obtener más información sobre Image Assist, visite Dell.com barra Image Assist. ¡Suscríbete!